La unidad central del Valle del Cauca presentó el informe del manejo de los recursos en la sesión plenaria descentralizada frente a la asamblea departamental del Valle del Cauca. El progreso académico que ha tenido la UCEBA la ha llevado a convertirse en un ejemplo a nivel departamental. Para los que somos centrovallecaucanos y conocemos la universidad y en mi caso que hemos pasado como docentes por esta alma mater es muy importante encontrar que la asamblea del Valle del Cauca ha contribuido al avance de esta universidad. Este esfuerzo que es un esfuerzo de quizá la única universidad municipal que existe en el país y que no cuenta con recursos del nivel central pues ha avanzado enormemente con la estampilla. La estampilla tiene una destinación específica cual es propender por la calidad en la institución y con ello poder buscar la transición hacia universidad de unidad que es lo que hoy tenemos en la UCEBA. El informe presentado a la asamblea departamental tuvo un buen recibimiento en vista de los resultados en inversión de recursos físicos y talento humano. Hay unos resultados importantísimos, la posibilidad de mayor docentes de planta, docentes mucho más cualificados ya con maestrías y demás, la posibilidad de dos programas hoy con calificación de alta calidad, pero además eso ha abierto la posibilidad de trascender a maestrías, quiere decir que no solo se ha incrementado el número de carreras en pregrado, sino que se incrementa el número de estudiantes, se incrementa la calidad y con ello se puede incrementar la oferta y trascender a maestrías y otros niveles, además con la internacionalización y el fortalecimiento de la investigación. El Valencia va siendo muy adecuado, son 23 mil millones de pesos hoy de recaudo de los 100 mil que es el potencial de esta estampilla. Si se logra esa meta, seguro vamos a terminar después de la aplicación de la misma con una universidad en los mejores estándares del país y con un esfuerzo local, que eso es muy loable. El origen de los recursos recibidos provienen de la estampilla ProUCEBA, que le permite financiar investigación, contratación y mejoramiento de la infraestructura de la universidad. Pues hemos convocado este debate con el fin de que nos contaran en qué se han gastado los recursos de recaudo de la estampilla ProUCEBA, una estampilla que fue aprobada por la Asamblea Departamental y que era necesario e importante especificar cada uno de esos rubros. Pues la verdad ha sido satisfactorio el balance que había dado el rector y especialmente al hacer el análisis y revisar cada uno de esos rubros, pues encontramos que ha mejorado la calidad de educación en esta institución. Hemos encontrado que mejoró también los honorarios para los docentes, que cuando una persona se siente bien paga, pues va a dar mucho más. Tres, apertura de nuevos programas. Cuarto, que también pudo facilitar la estrategia de que aquí pudieran escribir libros, escribir columnas, lo cual permite un mejor nivel académico a nivel nacional. Y quinto, pues ha permitido desarrollar también algunos programas que requerían inversiones de infraestructura, inversiones necesarias para sacar adelante esos programas. Entre los logros alcanzados por la UCEBA se encuentran los proyectos de internacionalización, los cuales se han llevado a cabo en Europa y Latinoamérica. Va a ser muy importante y con ese balance tan positivo que nos están dando, porque precisamente al poder mejorar ese nivel académico, ese nivel educativo que se está dando, pues la educación internacional exigena es estándar. Y esos estándar hoy yo veo que los está cumpliendo la universidad, de que es una de las universidades de mostrar también del Valle del Cauca, no solamente como Universidad del Valle, que es la que más representa nuestro departamento, sino también esta universidad que está aquí en el municipio de Tuluá y que le sirve a todos los municipios cercanos del centro del Valle. La unidad central del Valle espera con estos resultados avanzar en su misión de garantizar una formación integral a los estudiantes que pueda contribuir al mejoramiento de la calidad educativa, cumpliendo los estándares de calidad a nivel nacional e internacional.